Los modelos concentrados manejan la economía Con la tuya, con la mía, están todos asociados Para tener controlados la raíz o la semilla Se evapora Cantabilla, el destino asalariado De toda la masa activa, que no tiene perspectiva Te quedo bien demostrado, si miras un resultado La receta es agresiva, nos coge con la inflación El sueño es evolución, mata la expectativa El sueño es executiva, con meritoria condición De los dueños de la nación, con sus medios complacientes Combateos permanentes, que aprueban la explotación Hoy tendría que aplicarse una idea constructiva Participación agrupa, es momento de integrarse Al superar y sumarse, ya que el tiempo de pacar la cara Se comparte la resaca, que antes lo hizo levantarse No lo dejan afirmarse, o lo tiran en la mata No lo dejan afirmarse, cuando llegue a la luz No lo dejan afirmarse, ni que el tiempo de pacar la cara No lo dejan afirmarse, no lo dejan afirmarse El sueño es no, no lo dejan afirmarse No lo dejan afirmarse, que actúe en marcha No lo dejan afirmarse, nunca lo dejan afirmarse No lo dejan afirmarse, ninguna duda